Nunca abras un gel afuera de tu casa porque automáticamente puedes hacer la prueba, se te va a echar a perder. Creo que tiré como 5 o 6 marcas que no voy a decir porque yo sabía que yo era la del problema, pero yo pensaba que como vivo en un lugar muy frío cerca de San Francisco, dije a lo mejor por la temperatura tal vez se me estén echando a perder. Yo trabajo afuera de mi casa para aprovechar la luz del día porque nada más grabo para YouTube, hasta que una amiga me explicó que se seca con la temperatura del ambiente, se seca. Ya ven que para que se seque un gel se tiene que agregar a una lámpara, entonces cambia la temperatura para que se seque y ese es el problema amigos que les comento, no abran sus geles UV, en especial el gel UV y el gel mate porque automáticamente se te va a echar a perder. No me pasó con los acrílicos nada ni con el esmalte, pero con el gel UV si tiré, si vieran todos los geles que he tirado amigos, pero como les digo el problema era que los abría afuera y como pueden ver este lo compré y no lo he sacado para afuera intacto, normal está como debe de ser. Entonces como les digo, si no sabes esto, por favor no abras geles, en especial mate o gel brillante afuera de tu casa, no cometas este error que nunca me imaginé que iba a pasar. Muchas gracias.